Ratio, 05 Ciudad de México, al encarnar a José José, Gonzalo Vega Jr. Se dio cuenta que la primera juventud del cantante estuvo marcada por el maltrato de su padre, el tenor José Sosa. Es una época en la que el papá le prohíbe la música, no lo deja cantar. Por lo que investigamos, el papá era alcohólico y bastante agresivo con él, con su mamá y su hermano. La coincidencia toma relevancia porque a partir de hoy el espectador podrá ver ambas bioseries, la de El Príncipe de la Canción, y la de El Sol, a través de la misma plataforma. En el sexto capítulo de la serie se mostró al padre de El Sol, sobornando a médicos para que Luis Miguel cumpliera con la música, el cine y la escuela. Narran además cómo se filmó el video de La Incondicional, Vega Jr., y uno de los actores que da vida a José José, está seguro de que la vida de El Príncipe de la Canción, es tan impactante como la de Luis Miguel. Desde muy pequeño sufrió varias tragedias, incluyendo la muerte del padre, trabajaba todo el día en un estudio litográfico y luego se iba a cantar en cabaretuchos. Es una época en la que duerme dos o tres horas al día, cuenta el actor. Vega Jr. señala que por eso mismo no existe competencia entre ambas bioseries. Cada una va dirigido a un público diferente y las dos tendrán el mismo éxito, el Universal, EVZ 1 de junio de 18, EJ.